Que es mi mundo sin ti Ahora que sin dudarte dije adiós Es mi mundo sin ti Alejaré este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Te has perdido tu oportunidad Me engañaste, ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte, ya no quiero verte más Ya me cansé de tus inventos Basta ya de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Cuando llora la ley y trágate tu dolor Que es mi mundo sin ti El opuesto al desierto de tu amor Que es mi mundo sin ti El lugar donde fuiste el perdedor Que es mi mundo sin ti Un jardín donde puedo respirar Que es mi mundo sin ti Cuando llegue y me amará de verdad Tú y yo fue mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Ya me cansé de tus inventos Basta ya de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llorale a ella y trágate tu dolor Ya me cansé de tus inventos Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te di Y por qué no cambio por nada Mi mundo sin ti Ya me cansé de tus inventos Basta ya de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llorale a ella y trágate tu dolor Ya me cansé de tus inventos Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te di Y por qué no cambio por nada Mi mundo sin ti Basta ya de tus mentiras Basta ya de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llorale a ella y trágate tu dolor Ya me cansé de tus inventos